Gracias por continuar con nosotros, para los que entran a nuestra sintonía, hoy nuestro tema es integración económica, veremos puntos importantes como es la integración al mercado laboral, contarles que para muchos inmigrantes, para muchos recién llegados, las principales razones o más bien una de las prioridades es encontrar un empleo, encontrar un empleo que se ajuste aquí, que se ajuste a sus habilidades, que se ajuste a lo que sabe hacer y a lo que ha estudiado, y para ello pues realmente hay bastantes desafíos y debe enfrentarse a eso durante este proceso de integración a Canadá, déjeme contarles que para muchas personas también el primer empleo que realizan en Canadá no es que sea su búsqueda de empleo, su función como, bueno, en esa búsqueda de empleo aquí en Canadá, para trabajar en Canadá es algo muy importante que usted debe saber, usted debe tener un número de seguro social, es indispensable y es muy importante que cuando usted llegue a Canadá sepa dónde dirigirse, dónde buscar ese número y es en este especial del empleo y de la integración económica al mercado y al mercado laboral. La integración económica tiene puntos importantes, uno de ellos es el mercado laboral, es decir, el empleo, cómo buscar empleo, cómo hallar el empleo que queremos, todo eso va a venir detallado porque la invitada que tenemos el día de hoy nos va a hablar bien de ese tema y también tiene usted algo muy interesante aquí en Canadá y es que es la posibilidad de crear empresa, esa también es una manera de integrarse, de hacer integración económica aquí en Canadá, es decir, ser un emprendedor, crear su propio negocio y de eso también vamos a estar hablando en nuestra serie de mensajes, pero también será un experto quien nos hablará, no solamente uno, sino varios expertos que nos traerán, quienes nos traerán tema de empresa aquí en Canadá, porque hay algunas normas y algunos puntos importantes que se tienen que tener en cuenta. Así que bueno, señores, pues información bien importante para ustedes es la que nos trae el día de hoy Susana Díaz. Ella es coach, ella realiza asesoramiento para el mercado laboral, para la inmersión en el mercado laboral. Así que vamos a escuchar a nuestra invitada el día de hoy.